¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que explicar lo mismo todos los años es aburrido? No sé, yo mucho más... Pero, que va, explican lo mismo, pero distintas personas, eso lo cambia absolutamente todo. Lo cambia todo. O sea, tú explicas lo mismo, pero es que no tiene nada que ver. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo lo entiende la gente? Si te aburre, es porque estás más centro en lo que estás explicando que en la gente a la que se lo estás explicando. Pero cuando tú estás explicándoselo a la gente, tú no estás tan atento a lo que estás explicando como a si la gente se está enterando. Entonces, cada año, aunque sea lo mismo, es diferente. Totalmente diferente. Pero, vamos, es que no tiene nada que ver. Así que no... Eso es una idea que está... Son mentiras. Te explica todos los años lo mismo, aburrido. ¿Qué dices? Es como, yo qué sé. ¿Celebrar todos los años el cumpleaños aburrido? No. Cada año tiene un año más. Saben más. Tienen más regalos. Tienen más amigos. No es lo mismo. Si te centra en solo lo que tienes que explicar, sí. Pero conmigo muchas más cosas. No es lo mismo.